Y con el nuevo estilo y el sabor exquisito Oye Freddy, en este tour que está la caribeña Si suena, si suena Sabroso, para mi gente linda Allá en Guayaquil Cariño, gracias para ustedes Te quiero tanto Te quiero en silencio Te lanzo un gemido Y mi voz te reclama Vida, te quiero tanto Ves que yo me muero sin tu amor Vida, te necesito Ves que yo me muero sin tu amor Si tú no estás No sé qué hacer sin ti, mi vida Mis días y mis horas Ya no tienes razón Te quiero tanto Pero en silencio Lanzo un gemido Y mi voz te reclama Vida, te quiero tanto Ves que yo me muero sin tu amor Vida, te necesito Ves que yo me muero sin tu amor Un éxito más Para todos que la partieron al cielo Allá en la eternidad Con sentimiento Te fuiste muy triste Fue tu despedida Y quise escuchar un canto que te llamaba Cerrase tus lindos ojos Tu voz es cuyo cansada Sabía que allá en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Sabía que allá en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Si así lo quise el destino Y se llevó en su camino Dejando el tristecido A quienes más te ha querido Un día inesperado Y en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Donde quiera que estés Siempre te recordaremos Siempre Sentimiento Mucho sabor Fuiste muy triste Fue tu despedida Y quise escuchar un canto que te llamaba Cerrase tus lindos ojos Tu voz es cuyo cansada Sabía que allá en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Sabía que allá en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Si así lo quise el destino Que te llevó en su camino Dejando el tristecido A quienes más te han querido Un día inesperado Y en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Y esto va para todas las palomitas Un día más Para recorrer todo mi Ecuador Sabroso Haciendo bailar, zapatear y gozar Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y sos un ninito Nino de ilusión Y sos un ninito Nino de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le di mi abrigo Y le di mi amor Vino un palomo Y se la llegó Y dejó un pasillo De pena y dolor Vino un palomo Y se la llegó Y dejó un pasillo De pena y dolor Buena, buena, buena palomita Buena, buena palomita Eso Venga, dándose la vuelta Dándose la vuelta Mirando la esquina Mirando la esquina Reparta Y un pago en la otra Con la caribeña Hasta las seis de la mañana Sabroso A la gente que está viviendo en casita Sírvase Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y sos un ninito Nino de ilusión Y sos un ninito Nino de ilusión Climax 4K Una máquina Como está de triste La venganación Cuando por la broma Nunca sofre el sol Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llorando por dolor Así está mi vida Llena de dolor Así está mi pecho Llorando por dolor Y esto va Para militas campesinas De cañar A lo lejos de una playa Se divisa A una linda campesina Que se baña Que se baña A lo lejos de una playa Se divisa A una linda campesina Que se baña Ella alaba con afán Sus piernas listas Que se baña Que se baña Que se baña Que se baña Ella alaba con afán Sus piernas listas Que se baña Que se baña Que se baña Para mí, campesina que tanto te adoro, que eres dueño de mi corazón Tus amores serán, campesina, ilusiones que no volverán Y yo que tanto y tanto te quiero, campesina no te olvidaré Y yo que tanto y tanto te adoro, campesina no te olvidaré Tus amores serán, campesina, ilusiones que no olvidaré Y yo que tanto y tanto te quiero, campesina no te olvidaré Y yo que tanto y tanto te adoro, campesina no te olvidaré Y tu ausencia, tu ausencia me mata, mujer Y la otra, la otra me desbarata y me saca el chuchaki, compa Uy, broso, clima, sonido, sonado, espectacular, como siempre Con sencilla me mata, el llanto me descarga el alma Con sencilla me mata, el llanto me descarga el alma Tristeza que llevo, que el alma de dolor se muere Tristeza que llevo, que el alma de dolor se muere Solo por tu ausencia, mira como me tiene jordito Como Marlon Gael, más gordito, un quiponito Alaya, mi suerte, mis hilos son las dos tormento Tormento, te mata, te mata de dolor mi vida Alaya, mi suerte, mis hilos son las dos tormento Y salgo, la muerte, mi vida es la mejor suerte ¿Dónde está la bombita más grande de esta noche? ¡Germos Verdes! ¡En el Ollerito! A la gente de Piño, Andinglata A mis amigos del Parque Industrial, cariño grande A la gente bonita que ha venido hoy a disfrutar de este concierto virtual Acá en Río Bamba, San Andrés Pa' mi pana, J.C. Orozco J.C. Orozco de Eváscones Gordo, cariño grande Quiero contarle a mi hermano Una historia nuestra, una historia bella ¡Vaya, brai! ¡Métale la yuca al sancocho, compadre! ¡O que la caribeña se suena! ¡Ay, mi corazón! ¡Loco enamorado está! ¡De mi pecinita! ¡Que me ha robado el corazón! ¡Ay, mi pecinita! ¡No te hagas tanto de robar! ¡Ven a consolarme! ¡Que se ha partido el corazón! ¡Ay, para todas las vecinas! ¡Ay, para todas las vecinas! ¡Aunque son unas viejas y chisposas, pero... ¡Para las vecinas! ¡Allá en Apato! ¡Aunque son unas viejas y chisposas! ¡Aunque son unas viejas y chisposas! ¡Ay, mi pecinita! ¡Ay, mi pecinita! ¡No te hagas tanto de robar! ¡Ven a consolarme! ¡Y me ha robado el corazón! ¡Esto es vivo y en directo! ¡Po mi gente bonita! ¡No baila Ecuador! ¡No baila Río Bama! ¡No baila Mato! ¡No baila Cuenca! ¡Eso! ¡Con la manito arriba, gatito! ¡Vaya! ¡Queremos ver a toda la gente que está bailando bonito! ¡Queremos verles en esta tarde y noche! ¡Bailar, zapatear! ¡Bailar, zapatear! ¡Bincar! ¡Como la gente de Clima 4K! ¡Qué chévere! ¿Dónde está mi pana Mike Miranda? ¿Dónde está? ¡Por allá está! ¡No! ¡Ey tú! ¡Epa tú que nos está mirando! ¡En casita! ¡Bailando el sabor exquisito! ¡Lo nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Esta propuesta musical! ¡Fladi y la caribeña! ¡De Ciampato! ¡Para toda Sudamérica! ¡Sabor! ¡Es lo que hay! ¡Música y más música! ¡Eso es lo que hay! ¡Ah sí! ¡Y llegó el sabor! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Ah! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote! Para mí no hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a ti Y te recuerdo vivo y esperando que en mi amor no me dejes morir ¡Siga bailando! De todo corazón, muchísimas gracias por ustedes ¡Báilalo! Hace tiempo que yo ando buscando a mi amada, a mi amada Que mi casa se fue una mañana y no sé nada, y no sé nada Pero dicen que la quiero ir, a la capital que será de mí Pobrecita mi Cholita va, que ya va a subir, yo voy a morir Sí, sí, la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Sí, sí, la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Sí, sí, la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Sí, 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 la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Ya va, 060 Estudio Muchas gracias, Robamba Muchísimas gracias, Clima, Sonido Yo les pague Lo queremos mucho Y gracias Dios me lo diga Hasta siempre Bonito haberles brindado música Pedirles que por favor Protejan su familia Protejanse usted mismo Si es que quiere volvernos a ver Somos Vladi y la Caribeña Hasta siempre Mi Ecuador del alma